Oh, casi paso por ahí, casi la cago. Casi lo que ves. No, siempre, Sergio. Oh, aquí. Ahí siquiera vamos a poder pasar. Hola, hola. ¡Halo! No alcanzamos a pasar, cierto, mucha agua, ¿eh? No, sí. No, sí. No, sí. No, hay que mojarse las patitas. Pero el que cheque... Mira, mira ahí. Si. Te vaya a mojar las patas. Vaya a terminar mojado antes si se podría... No. No se moje. Venimos más temprano. Ahí va a haber un nuevo agua. Lo estamos pasando genial. Maravilloso. Lo vamos a subir al Facebook después. de esta experiencia aquí en este tuning. Me queja a bits. Si te queda ahí, no te va a mojar solamente los pies, sino que la ropa entera. Y no se arregla. No, sí. Y vaya a poder pasar también, pero después la vuelta tiene que ir a la ropa. Endesa 9-1-2-6-10-1-1-1-2-7-1-2-3-3-4-3-6-4-4-4-4-5-2-0-4-4-5-4-4-4-5-6-4-4-5-4-4-5-4-4-4-4-5-4-5-7-3-4-5-5-4-5-4-5-4-5-5-4-5-7-4-5. Ah, ya pasó. No es por nada, pero la vuelta iba a empezar a subir.